Le ha sobrado distancia, le van a servir. Tiene altura, tiene profundidad, va a llegar, va a llegar. ¡Ganlo, gano! ¡Ganlo, gano! ¡Ganlo, gano! ¡Ganlo, gano! ¡Ganlo, gano! ¡Señor! ¡Ganlo, gano! ¡Ganlo, gano! ¡Yo si le voy, le voy a los gatos! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Yo si le voy, le voy a los gatos!